Vamos a ver a continuación, es realmente increíble. Los delincuentes ya no solo lloran, su nueva técnica para conmover y evitar ser detenidos es meterse debajo de los patrulleros. Y eso fue lo que ocurrió en Nica. Claro, este hombre había sido sorprendido por la policía después de haberle robado a un transeúnte. Se vio acorralado y en ese momento dijo, no, ¿cómo me salvo? Pues se metió debajo del patrullero, pero de inmediato los policías y los vecinos de la zona rodearon el vehículo para evitar que el hombre escape. Vamos a escuchar justamente los forcejeos que se producen entre los policías, los vecinos y este delincuente quienes finalmente lograron, Carlos, de debajo del vehículo, subirlo a la camioneta y llevárselo a la comisaría como corresponde. Al parecer es un familiar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora a ir.